¿Qué tal supervivientes del futuro? Future Survivors Un saludo de Irpelobocantor Aquí estamos en Frostpunk Y después de haber conseguido a duras penas Superar la campaña del nuevo hogar Vamos a enfrentarnos a las arcas La segunda campaña disponible Si conseguimos pasar 20 días Pues se desbloqueará este tercer escenario Que no tengo ni idea de qué narices va a ser Pero vamos a ir a las arcas A ver qué nos encontramos Y a ver de qué va el rollo las arcas Nosotros somos las mentes más brillantes de Oxford y Cambridge Hemos remado toda la vida Y por eso nos han enviado para salvar al soldado Ryan Y a especímenes de semillas Y plantas también De valor incalculable del invierno eterno ¿Tenemos lo que hay que tener? ¿Tenemos lo que hay que tener para mantener las arcas de semillas a salvo? Espero que sí Y si no Pues vaya un mojón Bueno, vamos a ver qué nos encontramos Las arcas Tenemos que mantener con vida Esas plantas Esas semillas Esperanza Me imagino yo Que será más difícil Este segundo escenario Que el primero Me imagino A lo mejor no Simplemente es algo totalmente diferente Con el mismo nivel de dificultad Yo me imagino que será más difícil Habrá una especie de De progresión ¿No? De dificultad Si para que se desbloquee este Tuvimos que pasar X días Y para desbloquear el siguiente Tenemos que pasar 20 días en este Me imagino que será más complicado Lo cual Me asusta un poquito People Me asusta un poquito Porque Porque Lo pasamos mal Lo pasamos mal El nuevo hogar Todavía no sé cómo conseguimos Superarlo O sea, fue casi casi un milagro Diría yo Y bueno Pues Vamos a ver Para empezar Pues estaría guay Que se cargara La partida Sería un puntazo Y de esa forma Pues oye Quieras que no Es más entretenido ¿No? El videojuego Ahora Si no se carga Tranquilo Yo si quieres Pues no sé Me pongo a hablar De películas invernales El resplandor ¿No? Donde hay Nieve Parece que había una Una película Balcánica O sea, no Lo más duro Del frío invierno O algo así Bueno, a ver ¿Qué? Las arcas de semillas Hemos decidido Poner a salvo Un tesoro de valor Incalculable Semillas y brotes De soja Brotes de plantas De todo el mundo Las hemos depositado En arcas de semillas Para que no se congelen Pero Debemos construir Una ciudad Para proteger Estos valiosos Edificios Hasta que termine Nuevo escenario Nuevo escenario Sí señor Planos de la fábrica Hemos llegado Hasta el generador Y los semilleros Siguen guardados Agua en recaudo En las arcas de semillas Teníamos que desplegar Autómatas Para asegurarnos De que la ciudad Puede seguir en marcha Sin importar Las condiciones climatológicas Pero el transporte Que llevaba Los planos De la fábrica Se perdió En una ventisca Tenemos que construir Una baliza Y enviar A un equipo Para buscarlo Ok Bueno Antes que nada Le voy a dar la pausa Porque no No quiero aquí Que se me desmadre el tema ¿Qué? ¿Qué es esto? Preservar las semillas Es un imperativo Preservar las semillas Una orden Tenemos que evitar Evitad Que las arcas De semillas Se congelen Si Me la habéis dicho ya Cuatro veces Muchas de las semillas Sobre todo Las tropicales Son muy sensibles Al frío Si la temperatura De cualquiera De las arcas De semillas Cae por debajo De frío Durante demasiado tiempo Su valioso Contenido Quedará Irremediablemente Dañado Entiendo Si Te entiendo Tío Entiendo De lo que me hablas Tío Bueno Me imagino Que son estas Las arcas Efectivamente Arca de semillas Semillas Y plantas Bla 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 Mantén el edificio Bla 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 Temperatura soportable Temperatura soportable Y Temperatura soportable Vale ¿Qué tenemos por aquí? Madera 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 Acero Carbón Madera Carbón Madera Hostia Hay otro arca aquí Hay cuatro arcas Cuatro arcas Cuatro arcas Por ahí No se puede ir Por aquí Por aquí A ver Este es el tope del mapa Bueno Aquí estamos encajonados Estamos encajonados Mirad la automata Miradlo 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 Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Más un automata Vale Bueno Bueno Vale Muy bien Necesitamos cinco casas Cinco casas Cinco carpas Vamos Para ser más 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 Concretos Así que vamos a hacer Una, dos Tres Cuatro Y nos hemos quedado Sin madera De De Madre De Pi madre De pi madre A ver El automata El automata Que Que El automata Que El automata Que vaya pillando Carbón Y el resto De people Hostia Solo son ingenieros Colegas Un grupo de Cuarenta y cinco Ingenieros Ese es el El panoraymor El panoramateymor Bueno Como se diga Carbón 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 Madera Solo tenemos Esto Y Esto Esto también Bueno Mandamos ahí A quince Esto es madera También Pues venga Otros quince Para allá De momento A pillar carbón Y madera Estamos a veinte Debajo cero Eh Venga Ya han hecho una casita Bueno De hecho han hecho tres Ya han hecho cuatro Y bueno Pues como prioridad Aquí nos dice Investiga Construye Y haz construir La baliza A ver Estoy viendo Que tenemos Noventa de comida Y somos Cuarenta y cinco Ingenieros Así que el tema De la comida No lo veo yo Del todo Clarinete Eh No sé si me entendéis Pero no lo veo Del todo Clarinete Vamos a ver Tenemos por aquí Puesto médico Comedor Puesto de recolección Depósito de recursos Y taller Hombre Estoy pensando Que quizá Esto No le sacamos El provecho Adecuado En la primera partida Que hicimos Y quizá Sería interesante Porque Nos ahorraríamos Ahí un montón De peña Un montón De peñu Quinen Un montón De peña Trabajando Así que Vamos a hacerlo ¿Qué? ¿No tenemos madera? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar A todos de aquí Que vengan a A construir esta Esta historia Y las arcas Pues hay que mantenerlas Calentitas O sea Que vamos a tener que tirar De generadores O sea De generadores De calderas de vapor Quiero decir Tenía un lapsus Me disculparán Me disculparán Ustedes Estaba pensando Que he quitado A los trabajadores De allí Y tendría que haber quitado A los de aquí ¿No? Tendría más lógica Digo yo Digo yo ¿Eh? Digo yo Que tendría más lógica De madera No sé cuánto A ver Vamos a hacer El taller O el comedor Puesto médico ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? People ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el taller Que yo creo Va a ser importante Vamos a hacer un taller Y vamos a ver Cómo está el tema Leyes Turno de emergencia Club de lucha Sopa Bueno más o menos Viene a ser lo mismo Sí Viene a ser lo mismo Activo Sopa Club de lucha Turno de emergencia Interior No sé por dónde tirar Claro Aquí Yo no sé Si vamos a encontrar Más población o no Nos están hablando De autómatas Todo el rato En ese caso En ese caso Habría que tirar O por tratamientos radicales O por algo del papeo Esto que hacía A ver Podemos añadir Las comidas Serrín a las comidas Para hacerlas más sustanciosas Aunque no exactamente Sabrosas Ni saludables Serrín en la comida La esperanza disminuye El descontento aumenta Y algunas de las personas Que se alimenten Con comidas Con serrín Caerán enfermas Y esto quedaba Vamos a cocinar Sopa En lugar de Menús completos Para alimentar A más gente Con la misma cantidad De comida cruda Poder Sus tomar El teléfono Leche Hombre Pues eso Igual nos interesa ¿No? Alimentar A más gente Con la misma cantidad De comida Pues podría ser Interesante Pues voy a firmar esto Voy a firmar esto Y le voy a dar a la pausa Porque Tengo que estar pendiente Un momentito del móvil Enseguida regreso People Ni lo notáis Y le voy a ir Gracias por ver el video 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 Y... Y... No sé yo... Empieza... A ver... No... 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 Vamos a 15... Y... 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 Vale... Vale... Vamos a estudiar... Vamos a estudiar la caldera de vapor... A ver... Y... 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 Tiempo... Tiempo libre... Ya... 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 No sé... 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 Ya lo sé... Enseguida la encendemos... En cuanto terminemos esto... Encendemos la calefacción... Mira... Aquí ya puedo meter a 5... 5 doctores... Doctores... Honoris causa... Y aquí metemos a los 10... Faltaban... Ahora... Si no me confundo... Tenemos... 10... 20... 30... 35... 40... Y 45... Tenemos a todos empleados... Y el automata que no puede repostar... No puede repostar... Así que sería cuestión quizás de ir encendiendo ya el generador... Quizás sí... Pero eso ya significa empezar a consumir carbón... Bueno... Total... En peores nos hemos visto... Así que empezamos a quemar carbón... Ahí a saco... A piñón... A ver... ¿Nos interesa una ley o lo de momento pasamos? Raciones extra para los enfermos o hacinamiento... ¿Qué era esto? Eh... Una relación es esta... En las instalaciones médicas para acelerar el proceso de recuperación de los enfermos... Y hacinamiento... Dobla la capacidad de los edificios médicos... En causa descontento... Descontento aumentará ligeramente... Pues hacinamiento... People... Hacinamiento... Me da igual que suba el descontento... Pues lo que hay... No estamos aquí para montar Suecia... No estamos aquí para crear Suecia... Jeje... Eh... Bueno... El automata ya se ha puesto en marcha... Eso es importante... Y... Ahora viene el tema de... ¿Cómo manejamos toda esta historia... Con tan pocos... Currantes? Eh... Tenemos que ir a la baliza... Tenemos que mandar exploradores... Tenemos que encontrar los planos de la fábrica... Construir una fábrica... Y empezar a hacer automatas... Porque si no esto... No... No lo vamos a poder sostener... Eh... Y ojito con... Con el tema este... Que baja un nivel... Nos pondremos a menos 30... Las arcas... Yo no sé... Esto que va a pasar... Me da miedito... Ya os lo digo ahora... Que me da miedito el tema... Eh... Ahí veis al automata... Yendo a por ese carboncillo que está allí... Y esta peña en teoría está pillando carbón a saco, ¿no? Tres ausencias por enfermedad... Vaya plan... Correcto... Correcto... Bueno... Si... Acabo de darme cuenta de una cosa... Que puedo mandar al automata... Aquí... Bueno... Cualquiera de estos edificios... Y tendríamos a 10 trabajadores disponibles... Eso es muy interesante... Eso es muy interesante... Consumo... 144 al día... Y entiendo... Entiendo que pillamos... 467 al día... Consumen 144 al día... O sea... De momento vamos bien... Pero claro... Estamos pillando carbón... Que se va a terminar... Tenemos que hacer un tambor de extracción... Porque si no... Una cosa se va a poner complicada... Así que vamos a hacer el tambor de extracción... A la de ya... A la de ya... A la de ya... ¿Dónde? Pues no lo sé... Francamente... ¿Dónde podríamos hacerlo? Pues aquí mismo... Que no me acaba de cuadrar... No me acaba de cuadrar... Si os soy sincero... Por ahí... Aquí... No sé dónde hacerlo... People... No sé dónde hacerlo... Lo voy a hacer aquí... Vamos a hacerlo ahí... Investigado caldera de vapor... Perfecto... Vamos a explorar... Ahí... A investigar la baliza... Y... Construyendo... Una caldera de vapor... Por ahí... ¿Qué pasa con el consumo? Se va el garete... Aguanta... Ya lo veremos... En cuanto esté construida... Supongo que... El 144 subirá... Lo que voy a hacer es intentar potenciar... Todo el tema caldera... Y no tanto el generador principal... En la medida de lo posible... Que ya veremos... Si podemos hacerlo... Esa es la idea... De momento... Vamos a ver... Con esta caldera... Cuanto sube el consumo... Y vamos a darle cañita... Vale... Ahí está puesta la caldera... Vamos a ver... Sube a 216... Y recogemos... Con 200 y pico... Vale... Vale, vale, vale... O sea... Ha subido... Más o menos... Bastante... Casi 80... De consumo... Una caldera... Ha subido casi 80... No tanto... Ha subido... Pues... 64... Más 16... Pues sí... Pues eso... Casi 80... Qué narices... Más de 80... Entonces... Si pusiéramos otra... Nos pondríamos en unos... 290... Más o menos... En unos... 290... Eh... Entonces... ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacerlo... De la siguiente forma... Aquí... Fuera todos... El automata... No... Ah... Claro... Porque está asignado aquí... Vale... El automata aquí fuera... Metemos al automata aquí... Y metemos... A 10... Currantes sacando cargo... Desde ese momento... Me imagino... ¿Qué? ¿215 al día? ¿Por qué? Vale... Sí... Supongo que cuando empiece la hora laboral... Esto cambiará... Espero... Porque si no... Menuda... Cagada... Hablando claramente... A ver... Vamos a esperar... Que empiece la jornada laboral... Y a ver qué pasa... Vale... Eh... 288 al día... Puh... Pues no nos da para hacer otra caldera, eh... No nos da para hacer otra caldera... Estaba pensando... Que la he cagado poniéndolo aquí... Tch... Porque... Podríamos haber aprovechado este edificio... Soy muy lerdo... Ahora vamos a tener que destinar peña... Para que recoja el carbón... Que se está produciendo aquí... Ay... Por Dios... Por Dios... Por Dios... Buah... No puede bajar de frío, eh... Y de aquí a dos días baja... Me cago en todo... En serio... O sea... Oh... Dios... Dios, Dios, Dios... A ver... Automata... Ahora mismo no es una prioridad... Ves a coger carbón... Ves a coger carbón... Pero claro... Pero en cuanto se acabe esa reserva... Ya... Estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo tantas calderas? Madre mía... Venga, vamos a hacer la baliza... Que yo creo que nos va a salvar el culete... Tengo esa sensación... La baliza nos va a salvar el culete... Y menos de dos días tenemos que hacer tres calderas... ¿En serio? Pues no lo veo yo nada claro, eh... Vamos... O sea... Lo veo muy jodido... Ahora mismo todo este tema... Muy jodido... A ver... Que investigamos... Vamos... Pues básicamente tenemos que bajar al segundo nivel ya... La baliza... Lejos... No duro... Minorar... La baliza... Meantrán... Quiero ordenar algo... No... Chico... No... Madre mía Lo estoy viendo muy hasta arriba Esta historia Lo estoy viendo muy mal Muy mal, muy mal Y la cagada de haber hecho este edificio aquí Seré lerdo Seré lerdo Ay, Dios Es que, amigos Soy un desastre Me pongo a jugar No que me ponga a jugar, sino que me pongo a grabar Sin saber de qué va la historia Y luego estoy ahí Pasándole algo mal Todo el rato puteado Sin saber qué estoy haciendo bien Qué estoy haciendo mal Diciendo tontería Porque lo único que narro son tontería Estoy ahí En fin Gracias por estar ahí, people Esto es un auténtico desastre Y a ver, encima me están escribiendo a whatsapp Me estoy volviendo loco A mí lo que me preocupa es que dentro de dos días bajan las temperaturas Y se nos van a congelar las semillas Los testículos Las ideas El disco duro Y todo Se nos van a congelar todo Eso es lo que me preocupa Y no sé cómo vamos a salir de esta O sea Francamente Francamente De hecho esta caldera, ahora que lo pienso La vamos a apagar Copón La vamos a apagar Porque Si las otras arcas están aguantando Pues esta también puede A ver, vamos a ponerlo así Y lo que vamos a hacer es Apagarla Vale Si las otras arcas están aguantando Si, ya lo sé Ya lo sé Que está la cosa muy mal ¿Qué? ¿Cómo? Dios mío Tengo miedito Nos estamos quedando sin comida Dios mío People Estoy muy desorientado ahora mismo A ver, aquí Que necesitamos 45 Vale Pues vamos a arrancarlos de aquí Y vamos a construir Una expedición Que vaya allí Vale, ¿ves? Aquí Ya ha necesitado peña Joder Bueno, de hecho Ahora mismo no necesita Nadie en el comedor O sea, ya está todo Está todo Digamos Cocinado Todo lo que teníamos 283 216 A ver Esta caldera Nueva Que han construido La vamos a apagar Vale Son 144 24 Entonces No podemos hacer ¿Por qué? Porque no tenemos acero Perfecto Genial Esto se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo A ver Puesto médico Ahora mismo No hay nadie enfermo Vosotros Aquí A pillar Historias Bueno, vale Voy a dejar uno Voy a dejar uno Dejar uno De guardia Médico de guardia El médico de guardia Que por cierto ¿Qué nos indica aquí? Ah, no Que esto es el comedor Me cago la hostia Aquí, aquí Uno de guardia Venga Ay, Dios Que se va a liar Parda Pero parda, eh Se va a liar Muy parda El día siguiente Tenemos que construir Dos calderas Tenemos que construir Dos calderas Es decir Cuarenta de acero Tenemos trece A ver Si yo quito A la automata De aquí ¿Qué pasa Con el consumo De Tal A ver Larry Automata A coger Metal Toda la noche A coger metal Tío Tenemos que hacer Calderas de vapor Tengo que hacer Dos ¿Por qué te das Ese rodeo? Ah, vale Que va No No va a recargarse Que narices Sí Está apagada Esa caldera En teoría Bueno Déjalos Un automata Los autómatas Son así Sí Sí que lo estoy viendo Más chungo ¿Eh? Que Que un nuevo bar Lo estoy viendo Más chungo O por lo menos No sé Si es que ha arrancado Mal Estratégicamente Hablando O qué Pero realmente Lo estoy viendo Chungo Y me pregunto Esto Lo puedo apagar Lo puedo apagar En realidad Va a hacer un frío Que pela Pero Vamos a dejar De consumir carbón Hasta que llegue La oleada Mañana Bueno ¿Qué? ¿Te animas A pillar metal O ¿Cómo está el tema? Bueno Tenemos tres núcleos De vapor A ver si podemos Construir la fábrica Rapidin Hacinamiento Triage Triage Que es Por esto No lo hice En la otra partida Me acuerdo Me lo pidieron En algún evento Pero Ni lo teníamos Podremos Dedicar Todos nuestros Esfuerzos A curar Aquellos Que pueden Recuperarse A un rápido Y a costa De sacrificar A los que Padecen Enfermedades Más severas Ahora Pues llevar A cabo El triaje En edificios Médicos Para curar Instantáneamente A dos tercios De los pacientes Un cuarto De los pacientes Morirá De forma inmediata De momento Tampoco De momento No lo tenemos Pensado En ese tema Lo que me corre Urgencia Es el tema Metal Necesitamos 40 En un día 40 De metal En un día De momento Ya tenemos Para hacer Una caldera Que no quisiera Yo Cagarla Vamos a ponerla Entonces aquí Que caliente Este edificio Y ahora Necesitaríamos 20 más Para la Cuarta 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 Y última Joder Cuarta Y última Caldera Que nos falta Por el momento El generador Va a apagarse Ya lo sé Lo he hecho queriendo Y el tema Alimento Fua El tema Alimento Que hacemos People Madre mía Está todo Muy jodido Hay un enfermo Tiene pupita Tiene problemas Mesas de dibujo Vale Ok Si Aquí Ahora cuidado Que no quiero Gastar Metal No quiero Gastar metal Recursos Invernadero 10 de metal Es que claro Todo lo que hagamos Me parece a mi 10 de madera Para la recolección Acelerada Venga Daros cañita Que necesitamos Eje metal Ya Y todo lo que Podáis Pillar de más Como está El tema Aquí 324 Al día No nos va a llegar No nos va a llegar A ver Necesitamos Ya O sea Ya Reserva De cajones De manera Agotada Bueno Vamos a Encenderla Los exploradores Han llegado A ver Como está Este tema Va Fijaros 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 Ya estamos Consumiendo Más carbón Del que Estamos Produciendo Y todavía Nos falta Un cuarto Generador Voy a ir A los exploradores Pero es que Como está a punto De llegar A las 20 De hacer Vamos a hacer La última Caldera De vapor Y Larry Deja de Pillar Esto Y vete a Pillar El carbón Este De aquí Esto Se pondrá Más o menos En 400 y pico 440 440 y pico Estamos pidiendo 607 Bueno De momento Vamos tirando De momento De momento Vamos tirando Ahora Los exploradores Vamos con ellos Y terminamos El capítulo Acero Y núcleo De vapor Tesoro Recuperado Nos pasamos Horas Picando Hielo Para liberar Nuestros Suministros Pero lo conseguimos Nos vimos Obligados A Abandonarlos Una vez Repetirlo Sería Imperdonable Automata Veriado Mina helada Descubiertos Recuerdos Recuerdos Joder Y ahí Toda la noche Pasándolo mal Por el hierro Bueno De hecho Tampoco Llegarían a tiempo Ahora que Lo pienso Automata Veriado Con mina Helada Pero mina De que Mina De que Y automata Veriado Vamos a por El automata Y vamos a dejar Aquí el capitulillo People Vamos a dejar Aquí el capitulillo Tenemos Varios Frentes Abiertos ¿Eh? Como no El carbón La comida La comida Y la falta De mano De obra Esto está Esto está Chungui Esto está Chungui Así que Veremos Si salimos De esta En los siguientes Capítulos O en el siguiente Capítulo A lo mejor Ya en el siguiente Capítulo Me dan puerta En todo caso Muchas gracias Por vuestra Atención Y un saludo Prácticamente A todos Vaya Que momento Jejeje Atención Atención